Yo represento al Club Dragones de Córdoba, soy el vicepresidente de este club y desde hace un año iniciamos con una inquietud de poder juntar un peso por kilómetro para poder ayudar a la asociación de una nueva esperanza, la casa de una nueva esperanza. Creemos que es un compromiso social que tenemos los que nos gusta el deporte de la motocicleta el poder ayudar, que sea significativo el hecho de que también nosotros rodamos, nos la pasamos muy bien, lo disfrutamos, pero al mismo tiempo podemos colaborar con un granito de arena para esta causa que para nosotros es muy loable y muy benéfica. Entonces iniciamos con Arturo las pláticas de poder ir juntando un peso por kilómetro. Arturo junto con la agencia Harlan de Puebla desarrollaron lo de las cuatro rodadas y se ha juntado algo así como 90 mil pesos y se cree que se va a juntar unos 130 mil pesos que se van a entregar a la asociación ahora en el Love Ride. ¿La fecha? Es el 6 y 7 de mayo, en el complejo cultural va a ser el Love Ride, que es la gran fiesta de los motociclistas en Puebla. ¿La hora donde van a reunir? No, la verdad es que el programa va a estar disponible en unos días más, pero prácticamente el día 7 de mayo es la fecha para que nos juntemos todos los motociclistas en esta fiesta para ayudar a la nueva experiencia. Gracias. Gracias.